Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy voy a hablar sobre un tema muy importante cuando vamos a preparar una receta en la cocina. El tema es la contaminación cruzada. ¿Qué es y cómo podemos evitarla? La contaminación cruzada ocurre cuando se transfiere microorganismos de un alimento a otro o de una superficie a otra. ¿Y qué es lo que produce la contaminación cruzada? Puede producir daño a la salud, como por ejemplo, fiebre, alergia y otros síntomas muy peligrosos para la salud. Ahora, ¿cómo podemos evitar esta contaminación cruzada? ¿Y cómo es que se produce? Miren, vamos a los ejemplos. Aquí tenemos un picador. Y el picador, y tenemos el cuchillo. Cuando nosotros vamos a picar la carne, a picar una carne, pues es muy importante que tanto el picador, o sea, la tabla de picar, de cortar y el cuchillo, cuando terminemos de cortar la carne, lo limpiemos. No piquemos, por ejemplo, una lechuga, si vamos a hacer una ensalada, con la misma tabla y el mismo cuchillo, sin antes lavarlo. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos transfiriendo, pasando y contaminando la lechuga o el alimento que vayas a realizar. También, otra forma de transferir los animales, hacer contaminación cruzada, es cuando vas a mover, a mover, te estás cocinando, pues siempre utiliza un utensilio para lo que estés cocinando, verá, la comida, uno. Y si vas a utilizar, vas a hacer otra, vas a mover otro, o estás haciendo varias cosas a la misma vez, utilizar otra cuchara para lo que estés haciendo. Individual, ¿ves? Para que también tampoco ocurra contaminación cruzada. Esto es muy importante. Y si solamente vas a utilizar una, pues lavarla muy bien con abundante agua y jabón. Siempre es muy importante, tanto la superficie y todo el utensilio, con agua y jabón, además de tus manos que estén limpias. Otra forma de pasar contaminación cruzada es, cuando usted es en la nevera, que vayas a descongelar alimentos, que lo pasas de un congelador. Muchas veces, muchas personas pasan de congelador a la nevera, que es la parte de abajo. Siempre utiliza un envase con tapa para que pongas las carnes a descongelar, ¿ves? Siempre utiliza porque esa carne, lo que sea, lo que estés descongelando, va a botar líquido, ¿verdad? Va a gotear y puede caer a otros alimentos y ahí también puede ocurrir contaminación cruzada. También es muy importante que yo hablé de que cuando estés cortando, ¿verdad? Las carnes y eso limpias la tabla de cortar y el cuchillo. También cuando, en la repostería, que utilizamos mucho los granos, ¿verdad? Que estés picando unas almendras y entonces cuando estés cortando las almendras, ¿eh? Aquí en la tabla con el cortador, ¿verdad? Y el cuchillo, que es muy importante que también los limpies. Por ejemplo, si vas a cortar un pan, pues ahí estás transfiriendo también, porque hay personas que pueden tener alergias a los granos, a las almendras, por ejemplo, ¿ves? Eso es muy importante que también lo tengas en cuenta, ¿eh? Así que este es el tema, ha sido el tema de la contaminación cruzada. Espero que este tema, ¿verdad? Sea de mucha ayuda, sea de utilidad para ti. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Dale me gusta. Gracias por acompañarnos.